En conferencia de prensa, el candidato por el Distrito 4 con cabecer en Tracolula de Matamoros por el Partido Verde Ecologista de México, Ángel Mendoza, denunció que en días pasados recibió amenazas vía telefónica. El político oaxaqueño aseguró que desconoce el motivo de las intimidaciones, sin embargo puntualizó que teme por su vida y la integridad física de su familia. Puede ser de cualquiera, sospechas pues realmente, mi teléfono es público, ¿no? ¿Cuántas llamadas has recibido en este periodo? Empezó el viernes, yo no contesto números privados, pero en una de esas, de tantas llamadas por este proceso, pues contesté y me amenazaron y me dijeron que me calmaran. Al respecto, el secretario general del Partido Verde en Oaxaca, Moisés Molina, comentó que no es la primera vez que integrantes de este partido sufren este tipo de agresiones, es por ello que responsabilizó al gobierno estatal y a las instituciones electorales por cualquier agresión que pueda suceder en contra de los candidatos que participan en este proceso electoral. Pues si algo le llega a pasar a alguno de los candidatos, ya tuvimos una experiencia amarga en el distrito de Tlaxiaco con un precandidato de otra expresión política, con la cual nos solidarizamos en su momento. Por eso yo quiero reforzar la petición que hace para que todos los candidatos de los partidos políticos, sin excepción, no solamente en este proceso, sino en los subsecuentes, denuncien. Y denuncien no solamente por las instancias legales e institucionales correspondientes, sino que lo hagan a través de los medios de comunicación. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.